Hola a todos, bienvenidos a Tan Dulce Hoy vamos a estar preparando masas secas Pero este video va a estar separado en dos Ya que existen dos diferentes tipos de masas para hacerlas En esta primera parte vamos a hacer masas secas de corte Pero primero quería agradecer a Stona Shager por sugerir esta receta Sin dar más vueltas, pasemos a los ingredientes 500 gramos de harina 4 ceros 1 huevo y 2 yemas 300 gramos de manteca a temperatura ambiente 150 gramos de azúcar impalpable 30 gramos de miel 1 cucharadita de polvo de hornear 1 cucharadita de esencia de vainilla Y la ralladura de un limón Esta masa es muy fácil de hacer Hoy la voy a estar haciendo con batidora eléctrica Pero si no tenés, siempre se puede hacer a mano E igualmente obtener excelentes resultados El primer paso es batir la manteca a temperatura ambiente Junto con el azúcar Hasta que resulte cremoso Luego perfumamos con la ralladura de limón y la esencia También le agregamos la miel Y batimos hasta integrar Ahora le vamos a agregar el huevo y las yemas de a una Batiendo entre cada agregado Por otro lado, vamos a mezclar la harina con el polvo de hornear Y esto lo vamos a tamizar directo sobre la preparación Y lo agregamos en 3 veces Cuando ya no queden rastros de harina Envolvemos esta masa en papel film Y lo vamos a refrigerar por al menos 2 horas antes de usarla Para cortar las diferentes formas Tengo cortantes de círculos, corazones, estrellas y flores Podés usar lo que sea que tengas en casa Y si no tenés ninguno Se pueden cortar bastoncitos, cuadrados, triángulos o rombos Simplemente con un cuchillo Cuando la masa esté fría, ya podemos continuar En este caso, yo la corté en 4 para ir trabajando por partes Y así mantener fría la masa que no estoy usando Entonces vamos a estirar nuestra masa fría Sobre una superficie apenas espolvoreada con harina Le vamos a dar un espesor de 4 milímetros Y vamos a cortar las formas deseadas Vamos a pasar las masitas A una placa limpia con un papel antiadherente Y las vamos a hornear en un horno precalentado a 170 grados Por entre 15 y 18 minutos dependiendo el tamaño Para hacer las masas rellenas con mermelada Vamos a cortar unas piezas un poquito más grandes Y las vamos a pasar a la placa Una vez ahí, a la mitad de ellas les cortamos un círculo en el centro Y enseguida las horneamos igual que las anteriores Las masitas están listas cuando se empiezan a dorar en los bordes Pero aún tienen un color claro por arriba Para las masas que no son rellenas A mi me gusta estirar la masa un poquito más gruesa Y esta aquí tiene 6 milímetros de espesor Este es un pequeño detalle y por supuesto es opcional Una vez que están cortadas y en la placa Las vamos a cocinar de la misma manera que el resto Ahora que nuestras masitas están cocidas y frías Las vamos a rellenar con dulce de leche repostero Y este paso es mejor hacerlo con una manga pastelera Para lograr un resultado más prolijo También en alguna de las tapitas Vamos a hacer unos copitos de dulce de leche Que van a ser para hacer los conitos Ahora la parte más divertida La decoración Algunas de las cosas que podés usar para decorar tus masitas son Chocolate hidrogenado blanco y negro Crocante de nueces Azúcar impalpable Perlitas, granas o grajeas de colores Coco seco, blanco o de colores Nueces o almendras enteras Y acá también tengo oreos trituradas que me sobraron de otra torta Básicamente lo que más necesitas es el chocolate y el resto puede variar Así que lo primero que vamos a hacer es derretirlo en el microondas o a baño maría Vamos a empezar con los conitos A estos los vamos a bañar justo hasta donde empieza la masa Y al levantarlo los sacudimos para que escurra el exceso de chocolate Después simplemente lo dejamos reposar hasta que solidifique el chocolate Para lograr el efecto veteado de estos corazones Vamos a volcar una cucharada del chocolate blanco sobre el negro Después bañamos solo la superficie de la masa Y al levantarlo lo inclinamos hacia un lado Estas con nueces son muy fáciles Simplemente bañamos la tapa con chocolate Y enseguida le colocamos una nuez por encima Entonces cuando se endurezca el chocolate La nuez queda bien agarrada Para las estrellas Primero las bañamos con chocolate blanco Después sacudimos para sacar el exceso Y enseguida le ponemos el crocante de nuez Acá tenemos algunas de las que no tienen relleno En este caso estoy haciendo lo mismo que con los otros corazones Pero bañando solo la mitad Y lo importante en estas es pasarlas por el borde del bowl Para sacarles el exceso de chocolate de la parte de atrás Por supuesto que estas son algunas de las infinitas opciones Para decorar masas secas Para estos alfajorcitos vamos a bañarlos con chocolate negro Y dejarlos secar Después vamos a colocar chocolate blanco En una manga descartable o un cono de papel Y les vamos a hacer unas líneas con este chocolate Otra opción super fácil es espolvorearlas con azúcar impalpable Y acá tengo algunos con dulce de leche Y las tapitas con el hueco que habíamos hecho antes Esta si hay que espolvorearla antes Para que se pueda ver el relleno en el centro una vez terminada Como siempre si tenés alguna consulta La podés dejar en la sección de comentarios Y no te pierdas el próximo video Donde vamos a estar haciendo otras variedades de masas secas Que se hace con otro tipo de masa Espero que prueben esta receta Porque estas masitas están buenísimas Hasta la próxima Chau chau